Ve, ahí viene mi papá, mi amor, mira mi papá. Papi querido, ¿cómo estás papi querido? Muy bien, muy bien. ¿Y ese milero quiere visitar acá? Es que como tú me dijiste, pues que ya estás dispuesto a comprometerte con la chica. Sí, papá, de verdad que no pensaba, pero viéndolo bien, sí veo que es un buen partido ella para... Te felicito, mi hijo querido, que al fin te comprometas con ella, porque yo vine a conversar, a dar mi palabra con toda la familia para que tú te hagas responsable. Yo te felicito esta decisión, mi hijo. Sí, padre, ya es momento de sentar cabeza y de verdad, pues, de comprometerme con Marta Junia, digo Julia. Claro, es una mujer, se le ve una mujer de buena familia y te felicito que hayas conseguido, es un buen partido. Felicitaciones, mi hijo. Gracias, padre, por venir, gracias. Pase, pase entonces, pase. Vamos, vamos. Ven, mi amor, invítalo a mi papi. Pase, pase, suegro. Gracias, gracias, muy amable, gracias. Pase, pase, pase. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, mi señora? Buenos días. Sagrita, buenos días. Buenos días. Mi querida señora, estoy acá haciendo, cumpliendo con mi palabra, mi querida señora, como le dije la vez anterior. Yo he venido para que Camilo se comprometa con su hija, sea responsable, como siempre somos la familia Carrion. Gente muy responsable, honesta, y quiero que mi hijo también sea igual. Por eso estoy acá, él me ha dicho que desde hoy comienza a vivir con la señorita acá. Bueno, es lo mejor que ha pensado, joven Camilo, usted. Lo mejor que ha pensado. Así es, mi querida señora. Solamente quiero pedirle un favor, como acá este muchacho todavía no tiene dónde vivir, yo quiero ver si hay la posibilidad de que haya un cuartito por acá para que ustedes puedan ayudarnos, para que él pueda vivir con la chica. ¿Un cuartito? Yo voy a hacer que Camilo sea responsable. Así como he venido acá, yo le dije a la vez anterior, yo no voy a permitir que Camilo deje a la chica acá abandonada, jamás. Por eso estoy cumpliendo con mi palabra, viniendo acá, él ya dice que se va a comprometer y desde hoy comienzan a vivir. Entonces, por esa razón que le pido, por favor, debe tener algún cuartito usted desocupadito por ahí donde él pueda pasar unos días. Bueno, sí, sí, tengo por aquí un cuartito, le puedo dar ese cuartito para que duerman ahí hasta mientras. Ya, muchas gracias, gracias, muy amable. Este es el cuartito que les voy a dar, don Carrión. Gracias, muy amable, muy amable. Me parece que sí está bien. ¿Sí te gusta, no? Sí. Bueno, ok, ok. Ya, pues se pueden acomodar ahí hasta mientras. Gracias. A ver, Camilo, adelante, por favor. Oye, Pepe Lucho, ¿qué pasa? Sí, se va a caer la casa, mamá, se va a caer la casa. Mira, como toda la casa se está moviendo. Pero, ¿es en el cuarto? ¿Quién está en el cuarto? Los muchachos que están ahí. ¡Ey, ¿quién está ahí? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué te pasa tú hoy? ¿Qué? ¿Vas a tomar la casa hoy? Habla serio, pues. Pero, oye, ¿por qué? ¿Por qué tanto griterío? No entiendo nada. Tú, que ya estás haciendo mover la casa, ¿qué piensas que solo tú vives aquí? Respeta, pues. Respeta a la familia, pues. Pero aquí me dio un cuarto de tu mamá para que yo esté aquí con mi novio. No quería que me comprometiera que estoy ya, pues. Sí, pero dale suave, por primera noche estás. ¿Qué quieres tomar la casa? Es que entiéndeme, tú sabes, primerizo y... Ya, pues dale suave, dale suave. A ver, joven Camilo, ¿cuál es la huella que usted hacía anoche? Pero que estaba yo con su hija, pues, obviamente, pues, algo normal entre pareja. Pero no, pues, joven, eso usted está haciendo también muchos escándalos. No, no, eso no me gusta a mí. Pero, señorita, tanto que usted quería que me comprometiera con su hija, ya aquí estoy, pues, ya estoy cumpliendo el papel de hombre, pues, con ella. Sí, pero igualmente. Nosotros vivimos aquí también, pues, ya desmasado, tú. Pero no es mi culpa que esta cosa se esté cayendo, pues, no es mi culpa, pues. No, 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 no me gusta eso. Vaya mañana, busque, busque, busque nomás a otro lado a dónde vaya a llevar a la muchacha. Usted sabe, el que se casa, casa quiere. Busque nomás un cuarto a ver a dónde se va. Pero si ni un día ha pasado, señorita, y ya me está botando ya. Pero es que eso no me gusta, mire. Me dejante susto que me hace pegar. Yo pensé que era un temblor que había, pues. Ya mismo se cae en la casa. Es que mi papi me da ese meromacho ahí, ya sabe, pues, meromacho te pone activo, señorita. Pero ya voy a hablar con mi papá. Entonces, nada más. Busque, busque nomás a otro lado, busque nomás a otro lado a dónde ir a vivir. No me gusta eso.